Bueno, habla aquí de los textos narrativos Dice, fundamental, la presencia de la descripción ¿Qué es una descripción? ¿Qué es una descripción? Dilo, es cuando tú describes algo No vale Pues piensa Dice, a través de ella se presentan y caracterizan los personajes Los lugares y los ambientes Dice, su presencia es constante en la vida cotidiana Cuando hablamos con alguien, bla, bla, bla Debemos tener en cuenta lo siguiente El punto de vista Tú puedes describir las cosas desde un punto de vista objetivo Que es decir, por ejemplo, los guiris son altos ¿Vale? Pues normalmente los guiris son más altos que nosotros No sé yo hasta qué punto eso es verdad Pero si fueran más altos Eso sería algo objetivo Pero también lo puedes describir como tú lo describes Con una visión totalmente subjetiva Los guiris son todos muy feos Eso es tu opinión Bueno Habrá tenido alguna mala experiencia con alguno Entonces, objetivo Peso 90 kilogramos Eso es objetivo José Luis, está gordo Eso es subjetivo Gordo Compara con quién Con un luchado de su monstruo y del gaito Orden Dice que puedes describir algo De lo general A lo particular ¿Cómo es eso? O de lo particular A lo general Por ejemplo Cristina mide 1,76 Es morena Guapa Tiene los marrones ¿Vale? Oye, lo más general Que eres grande Delgada Morena Y luego voy fijándome los detalles O En una descripción Bonita Puedes empezar por Un detalle Por ejemplo Cristina Tiene un grano en la punta de la nariz La nariz es Fina Y los pómulos Se pegan a ella Como si fueran Las hojas de un libro Tipo ético hoy La cara es deforme No, hombre Pero empiezo por algo Concreto Y voy Y voy saliendo ¿Vale? ¿Qué palabras se usan En una descripción? ¿Cuál es el tipo de palabras Que más se usa? El adjetivo Alto Bajo Guapo Feo Gordo Delgado Rubio Moreno Es la que califique Delimita De lo que estamos hablando Los verbos ¿En qué tiempo van los verbos? Normalmente en presente ¿No? Cristina es Cristina tiene O Si está muerta ya Cristina era O Cristina tenía Pero esperemos que no tengamos que hablar de eso ¡Ja, ja, ja! Pues me hace gracia 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 Bueno Otro tipo de texto La exposición Que es una exposición Lo que yo estoy haciendo ahora mismo Es una exposición Estoy hablando de un tema ¿Vale? ¿De qué me puedes hablar tú? Bueno Para hacer una exposición El primer paso es documentarse Para tener datos Bueno Por una exposición Se supone que tiene que haber un guión ¿Vale? Tiene que haber una introducción Yo digo Voy a hablar de los tipos de texto ¿Vale? Y luego en mi guión tendría Un desarrollo Que es primero voy a hablar de la descripción Y de la descripción voy a decir Las características que tiene ¿Vale? Luego voy a hablar de la exposición Y voy a decir las características que tiene Y la conclusión Que es donde llego A una A una afirmación O simplemente A un hecho ¿Qué puedo decir? Si voy a hablar de los ordenadores Los ordenadores se inventaron Y al final Conclusión Los ordenadores son muy importantes En la vida moderna ¿O no lo son? Características Esto sí te lo pueden preguntar Características de la exposición Vocabulario preciso Si yo voy a hablar De qué es un disco duro del ordenador Ya disco duro Es un vocabulario preciso Para indicar un elemento del ordenador Si voy a hablar que un disco duro Está dividido en particiones Una partición ya es un vocabulario Sobre un tema Y tiene que ser preciso No puedo decir en parte O Si no eso tiene un nombre Y lo tengo que usar ¿Vale? Ejemplos Y citas Por ejemplo Mi disco duro Tiene dos particiones Una la uso Para el Windows Y otra para los archivos De modo que si tengo que formatear el ordenador No pierdo los archivos Las oraciones son Enunciativas No tiene sentido Preguntar en una exposición Porque tú eres el que está hablando del tema Ni hacer exclamaciones Gritando Y verbos en tercera persona Claro, si estoy hablando De otra cosa Que no soy yo Todo es tercera persona El disco duro Tiene Dice Oraciones impersonales ¿Se habla con una oración impersonal o no? ¿Cuál? ¿Qué es? La que no tienen sujeto ¿Vale? Por ejemplo Se arreglan zapatos Eso es impersonal O Yo si estoy hablando del ordenador Puedo decir ¿Qué puedo decir del ordenador? ¿Cómo se formatea un ordenador? Se coge el disco duro Se coge No digo yo cojo el disco duro Pero si lo hago yo, sí Otro tipo de texto Argumentativo ¿Qué tipo de texto son argumentativos? Dilo Aquí pone Convencer A alguien de una opinión Dando Razones O argumentos Por eso se dice Argumentativo En inglés Argument An argue Es una pelea ¿Vale? Hay dos elementos Uno es la opinión Que es lo que yo quiero defender Por ejemplo El fútbol es muy malo El fútbol es malo Que la vamos a ser Es así Argumento Pues Los futbolistas En general Son mal ejemplo Para la juventud No hay más que ver Al bombilla De Benzema Que es un hombre Súper inteligente Que le han pillado 200 con el cose Tío Vamos Súper Súper agradable Es un niñato Con mucho dinero Ya está Y como juega bien al fútbol Y todo el mundo le aplaude Se cree que puede hacer lo que quiera Y no es así Luego los futbolistas dan mal ejemplo Se tiran en la piscina En la piscina Se tiran en el área Quieren hacer trampas Insultan a los árbitros No respetan a la autoridad Eso no está bonito Tenían que dar ejemplo Entonces lo de Benzema Es un ejemplo de mi argumento ¿Vale? Casos concretos y reales Que se aportan como prueba Y que permiten hacer Una transferencia Al tema que se está tratando Ejemplo Benzema Escupen Y yo no sé Esa manía que tienen con escupir Es que Yo jugué al fútbol Y yo no necesitaba escupir Pero bueno Hechos Acontecimientos que han sucedido Relacionados con el tema Que se está tratando Que se citan en el texto Que diferencien con los ejemplos Casos concretos y reales Acontecimientos que han sucedido No entiendo ¿Tú entiendes o no? ¿Hm? Yo veo que es lo mismo Bueno Yo pondría como hecho Las peleas que hay en los campos de fútbol En ciertos países Aquí ya no Los piques entre la gente Que luego se pelean en la calle Un padre que me entró a la academia Que se quería llevar a la hija Porque había fútbol Digo No, no Espérate Estamos terminando Venga que llegamos tarde Que hay fútbol Eso no lo digo Datos Cifras Ahí está Con números O datos concretos Pues nada Te digo Que hace unos cuantos años Querían Bajar A segunda dos equipos Y salió más gente A manifestarse Que los que salen Se lo dejan en el paro Una cosa Vamos Citas De autoridad Una autoridad Alguien que sabe mucho del tema Que dice algo Dice Son argumentos basados en afirmaciones Que han hecho personas O instituciones de prestigio Pues yo diría que El deporte Es la oportunidad Que te da Que te da Otro ser humano De mejorarte A ti mismo Yo no veo ninguna mejora En ninguno de los alumnos Que tengo Porque vayan a ver Un partido de fútbol O sea Yo le explico algo Vuelven después del partido de fútbol Y no saben más Saben menos Y son más brutos O sea que Como deporte No me vale Diálogo Que es un diálogo Que es un diálogo Es un diálogo Si Dice Es un tipo de texto En el que dos Interlocutores Se intercambian El turno de la palabra ¿Vale? Hay un emisor Y un receptor Que va cambiando Menos En Telecinco ¿Vale? Telecinco ahí Como tú has dicho Dos o más personas Y ahí no se respetan La palabra ni nada ¿Vale? Quiero que se escucha En no sé qué Y ¿Vale? ¿Vale? Dice Hay dos principios Necesarios Para un diálogo Esto es buenísimo Cortesía Ah no Habla tú Habla tú No Habla tú Hablo tú No Aquí Todo el mundo Quiere hablar más Yo hago los vídeos Y ya me he hecho Hablar Así que no Ejemplos de los diálogos En los textos teatrales Y los guiones de cine Y por último Otro tipo de texto Que pone aquí Son normas e instrucciones Las normas son Cosas que hay que hacer Y las instrucciones Son cosas que hay que hacer Pero están paso por paso ¿Cómo se hace una paella? Normas Reglas Que se establecen Que establecen Cómo debe realizarse algo O cómo deben ser los comportamientos Instrucciones Pasos Para hacer algo Por ejemplo Los manuales Que nadie se los lee Están llenos de instrucciones ¿Vale? Activación del iPhone ¡Jojojo! Pues esos son los tipos de texto que hay ¿Qué te pueden preguntar? Pues ¿Qué es? ¿O qué características tiene? Si es uno de los que hemos visto arriba ¿Vale?